Música Hola, mi nombre es Claudio Jiménez y estamos aquí en la ciudad de Valdivia y mi emprendimiento es Paseo Ares Perrunos, haciendo perros más felices Música El servicio principal de mi empresa es los paseos de perros que consiste en que las personas que no tienen tiempo, por diferentes motivos, me llaman, los vamos a buscar a la casa los paseamos una hora y después los vamos a dejar Música La idea surgió porque yo soy biolocomayor de profesión, entonces necesitaba un ingreso más de dinero y después de las 5 de la tarde empecé a pasear perros como hobby pero empecé a ver que era una buena oportunidad y un nicho de negocio importante acá en la ciudad Entonces al final renuncié a mi pega en la universidad y me dediqué completamente a esto En un momento me di cuenta que yo estaba solo y no estaba dando abasto para armar mi empresa Estaba buscando, por ejemplo, saber de contabilidad, saber de marketing Me enteré en el Día Lustral que existía el Centro de Desarrollo de Negocios Di mi propuesta y me llamaron a la semana después y me asignaron una mentora a Jessica Y me dio muchas herramientas para empezar a solucionar todos los problemas que tenía como me faltaba un poco de redes de contacto, más conocimientos de marketing y ordenarme en la finanza Bueno, yo he ido trabajando en el Centro de Negocios de Valdivia aproximadamente como un año y los frutos han sido los mejores porque mis ventas han subido 100%, me pude formalizar frente a puestos internos, pude empezar a dar boletas y eso me ha ayudado y me ha abierto nuevos campos para poder postular el proyecto Antes de llegar al centro tenía 20, 25 perros que salían toda la semana Ahora tengo una cartera de 50 perros Tengo nuevos servicios como adiestramiento, hotel canino, redes de contacto ahora con veterinaria, alianzas, pasadores con contratos y ahora estoy armando una página web porque voy a tener un pet shop, tienda de mascotas online con carros de compra Entonces ha sido un gran avance para mí y estoy muy agradecido de ellos Bueno, yo le aconsejo a todas las personas que tienen una idea de negocio que se acerque al Centro de Desarrollo de Negocios ellos van a entregar todas las herramientas necesarias para que se pueda plasmar y hacer realidad el sueño de ser emprendedor Me encanta el contacto con los animales, ser mi propio jefe, también me encanta